Este es un camino otoñal, hoy es día 17 de noviembre, estamos cerca del puerto de Béjar y la naturaleza, el otoño, las hojas y el sonido del agua. Precioso, hasta la caída del agua, la lluvia, reconforta, bonito, precioso, reconfortante, el musgo, las hojas, el agua, la naturaleza, el otoño, la libertad. Vemos por aquí como hay que cruzar un poquito el agua, Isabel, una amiga y esta es la preciosidad de Ruth, hoy, 17 de noviembre 2019, la fazendera. Gracias. 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 Gracias.